Debería el secretario general enviarles una nota respetuosa pero enérgica a los líderes políticos de las potencias para llamarlos a buscar acuerdos, a conseguir la paz. Y es un párrafo decirles por sus confrontaciones, nada más. En un año han causado esto. Precipitado la crisis económica mundial, incrementado la inflación y han provocado escasez de alimentos, más pobreza y lo peor, en un año por las confrontaciones han perdido la vida tantos seres humanos. Es un párrafo. Y la propuesta y que todos apoyemos a la ONU, todos los gobiernos, no el mecanismo burocrático de que se presenta una propuesta y una iniciativa se discute como una cuestión rutinaria para cumplir con el expediente. Se analiza, ya se sabe de antemano que va a haber un veto y que no va a pasar nada. Los dos vetos. Y ya. Y se convoca para la siguiente sesión. Y lo mismo, hay que sacar de ese marasmo a la ONU. ¿Habría que mandarles las cartas? Pues en esta semana ya envié una carta al presidente Biden, pero eso se tiene que ver con lo nuestro. Esto es otro asunto. Ojalá y se avance. Yo tengo confianza de que se pueda llegar a un acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!